Bueno, todo partió a través de tomar una decisión en base a una necesidad de querer algo extra, así se puede decir. Gracias a Dios apareció un gran amigo, un mentor, un líder hoy en día, que es Ibermar, que es embajador internacional del Grupo Sion. Y él me dijo en el banco, porque me lo encontré, él me dijo, tengo un negocio para vos. Solo cuatro años bastaron para que Nils Álvarez, un joven de 28 años, se convirtiera en el embajador más joven dentro de los rangos del Grupo Sion. He logrado la libertad financiera que seguro que tú estás buscando, comprimir 49 años de trabajo tras un escritorio en tan solo cuatro años. ¿Qué te parece? A su corta edad, Nils ha saboreado el éxito que muchas personas en toda su vida sueñan con alcanzar. Un día lunes, casualmente empilchado con la lonchera en el trabajo, dije, tiene que haber algo más que marcar el biométrico, que algo más que un sueldo, que un salario, que un segundo aguinaldo. Y en ese sentido dije, voy por una oportunidad extra. Viajes a diferentes países del mundo, premios e incentivos han convertido a este joven en un líder que transmite sus logros para que otras personas se animen a pertenecer a la familiación. Pude viajar por Egipto, Dubái, Abu Dhabi, Islas Caimán, Panamá, Colombia, otros destinos más. Y es mi primera vez, ahí vamos a lanzarnos con todo. Vamos a subir una vez más un avión y esta vez para saltar. Y en febrero de este año me llamaron y me dijeron que hiciste embajador regional, Neil. Es momento que recojas tu auto, cero kilómetros. Por favor, me ayuden a dar un fuerte aplauso porque tenemos un nuevo embajador en el video de La Paz, que acaba de ganar un avión y a los ciudadanos. ¡Somos ustedes! ¡Y salve a los generados! Y uno se pone a pensar en cuánto tiempo yo hubiera logrado esto detrás de un escritorio y con un salario, solo con un plan A, posiblemente, no sé, unos 10, 15 años y a crédito, ¿verdad? Queridos amigos, llegó el día, nos llevamos el cero kilómetros, se empezó con un paso, con un kilómetro y el día de hoy a disfrutar un cero kilómetros. Nils, como todo, siguió el patrón de vida tradicional, encaminado a los estudios por sus padres, logrando ejercer su carrera de ingeniero comercial en un importante banco de la ciudad de La Paz. Mamá y papá en su tiempo pudieron darme lo que necesitaba, pero creo que uno tiene que ir mucho más allá, no quedarse en su zona de confort. Todo encaminaba a este joven a forjarse una carrera dentro de la entidad financiera. Sin embargo, el encuentro con uno de sus mejores amigos cambió su visión de vida para siempre. Un día domingo a mi casa, me mostró el negocio a mí, le mostró el negocio a mi mamá, para ver realmente si esto era cierto, porque necesitaba el voto de confianza de alguien, así que mi mamá me ayudó en ese sentido. Mi mamá me dijo, es hora que tengas tu patrimonio, a mis 24 años de edad, porque lo único que tenía mi nombre era mi carnet de identidad y pare de contar. Y es así que decidí entrar a esta empresa, así que me presté capital de parte de mi madre. Y al día de hoy, luego de cuatro años, tengo mi primer patrimonio, un terreno de 360 metros cuadrados autofinanciado. Solo puse la cuota inicial de mensualidades, me olvidé. Posterior a eso, al cuarto mes de trabajo en el banco, mandé la carta de renuncia. Empecé a hacer este negocio con todo, porque en cuatro meses había juntado un capital de 5 mil dólares extras a mi salario del banco. Desde ese momento y con mucho trabajo y dedicación, Nils se ha destacado dentro del multinivel, llegando a convertirse en un referente que da testimonio de que a cualquier edad uno puede alcanzar el éxito. Creemos que muchas veces la venta es la última opción que nos queda, ¿verdad? El emprender es la última opción que nos queda. Y en ese sentido, esos mismos amigos que me decían, el Nils está yendo por los terrenitos, luego de viajar a Dubái, luego que me entregaron el auto y así sucesivamente, me dijeron, ¿en qué estás metido? ¿Estás viajando mucho? ¿En qué estás metido? ¿Te están regalando un auto? ¿En qué estás metido? ¿Estás de cruceros? ¿Qué haces? Me decían, ¿no? Y bueno, me tocó el momento decirles los terrenitos, las membresías. ¡Por el favor! Y no es la única. Porque si yo puedo, ¡tú puedes!